Bien, ahora con el entrenador de Mesoamérica, Jimmy Pineda. Jimmy, un partido que se veía muy complicado desde el comienzo, bastantes golpes. Inclusive, te mandan a las regaderas antes de que termine la primera mitad. A ver, platícanos qué fue lo que sucedió. Sí, me pareció que al árbitro le faltó un poquito de criterio y personalidad para amonestar, ya sea a nuestro equipo o a su equipo en las primeras. No quiso dar la primera tarjeta y eso enrudeció el partido. La razón por qué me expulsa es porque le pido un amarillo y un agarrón claro. Que corte una jugada en ofensiva y solo le exijo el amarillo sin ninguna mala palabra y él decide expulsarme. Después del primer gol, parecía que el equipo de Mesoamérica controlaba las acciones, controlaba los tiempos, pero se dejó ir el zagún, inclusive tuvieron un par de jugadas que por poco ya cae la del empate. ¿Cómo se veía faltando unos 15 minutos para que terminara el partido? Lo miraba abierto, completamente abierto. Un gol no te garantiza nada y era obvio lo que pasó. Ellos iban a buscar el empate, iban a abrirse en ofensiva, pero nosotros trataríamos de aprovechar esos espacios. Por eso hice el cambio delantero, poner a alguien más fuerte y más rápido que aprovechara los espacios. Finalmente, dinos, ¿para qué está este equipo de Mesoamérica? ¿Está sólido para enfrentar a Chulavista, que es el actual campeón de la Copa Estatal? ¿Cómo se siente este equipo de Mesoamérica para enfrentar a Chulavista? Por supuesto, estamos con toda la motivación, con el respeto que el campeón se merece, pero venimos a por más y queremos ganarla. Ese es el propósito, con esa idea se hizo este grupo, se creó un buen grupo y la idea es ganarlo. Bien, pues ahora con el dueño del equipo de Mesoamérica, que se acaba de sacar el boleto para la final de la Copa Estatal. Dani, platícanos, ¿cómo estuvo el encuentro? ¿Cómo lo viviste? La verdad que fue bastante bonito el encuentro. Estoy bien contento y satisfecho. Los muchachos hicieron caso a todo lo que se les dijo y la verdad creo que merecíamos el triunfo. ¿Cómo está el equipo de Mesoamérica preparado para enfrentar al equipo de Chulavista, el actual campeón de la Copa Estatal? ¿Tiene lo suficiente para llevarse la Copa? La verdad que va a ser un poco difícil, ahí los dos tenemos la misma chance. Sé que va a ser un rival muy duro, pero Saúl es un rival que siempre se nos ha complicado, entonces vamos a tratar de poner siempre el empeño que se puso hoy para poder salir adelante. Muchas gracias, buena suerte. Muchas gracias. ¡Una, dos, tres, cero! ¡Una foto, una foto, nada más! ¡Una foto, una foto, eh! ¡Una foto! ¡Pico, hijo de mi pincho! ¡El dedo!